Estimadas maestras y maestros sean bienvenidos al tema 2 rol de mediador pedagógico virtual hemos avanzado satisfactoriamente en esta construcción de saberes y seguimos con mucho entusiasmo porque cada conocimiento adquirido contribuye a ser mejores formadores en este curso estudiaremos dos temas generalidades del docente mediador virtual roles didáctico y de gestión estos temas tienen como fin reconocer las acciones didácticas que el docente debe aplicar para propiciar espacios de colaboración fomentar la autonomía del estudiante facilitar aprendizajes significativos impulsar la creatividad y valores de igual manera las acciones desde el punto de vista de gestión para brindar seguimiento virtual a los estudiantes a través de la plataforma vamos a consultar los materiales complementarios que te ayudarán en la labor de docente mediador luego de consolidar los conocimientos aplicaremos con éxito la evaluación del tema y final del curso recuerda la tarea como mediador pedagógico es ofrecer estrategia que estimule en los estudiantes a asumir por sí mismo el proceso de construcción de conocimientos